Hola, buenas tardes. Vamos a repasar otra vez el idioma español y hoy ¿qué tenemos? Tenemos como siempre las noticias. Para la primera noticia vamos a charlar un poco sobre nuestro clima hoy por la tarde porque lo que tenemos es las nubes y de hecho hace un rato lupió. Aunque yo recuerdo que lo he dicho es... bueno, lloverá, ¿no? Lo verá hoy acerca de la noche, pero de hecho lo vio más temprano que lo que pensé. Y después otras noticias que tenemos. Tenemos también este desarrollo, ¿no? Podemos decir, desarrollo sobre mi micrófono porque salí de casa para ir al centro de comercio, ¿no? En Santa Lucia, que está... que está en Cainta de Sal. Es un... bueno, es una provincia muy cerca de la ciudad de Mariquina y antes, bueno, caminé, ¿no? Caminé a pie para ir al centro de comercio porque tenemos en ese tiempo un puesto en la clínica, ¿no? Pero ahora no tenemos ya esta parte de la clínica y hoy por la mañana, ¿no? Por la mañana salir de casa para comprar esta parte de micrófono que creo que necesito para hacer las grabaciones más buenas, ¿no? Vale. Y también, bueno, de hecho, no uso, no uso ahora este dispositivo, ¿no? Este dispositivo porque me parece que el micrófono del ordenador ya está bien, ¿no? Ya está bien, aunque sí, vamos a ver más, ¿no? Vamos a ver más, vamos a investigar más. Si la grabación sea correcta o no tiene, no tiene los ruidosos, ¿no? Los ruidosos que tenemos hace algunos días, ¿no? O algunas semanas. Vale. Siguiente que tenemos, tenemos también este modelo de examen de Phoenix que dice, que dice esta cosa sobre OJT, que es OJT, OJT. Nosotros sabemos esta palabra desde la uni, ¿no? Desde la uni, cuando nosotros estamos en la uni, necesitamos también ir a una empresa para trabajar, aunque esta parte de las clases fueron muy cortos, ¿no? O muy cortas, porque después necesitamos volver a la uni para ingresar a las clases, ¿no? Cuando estaba en la universidad, lo que he hecho es que trabajé, ¿sí? Trabajé en esta empresa sobre los moviles, ¿no? Las aplicaciones de los moviles y después, aunque acabé, ¿no? Acabé este programa, esta parte de... de las clases, continué más, continué más, continué más a trabajar a la empresa, ¿no? A esta empresa misma. Y entonces, sí, entonces, trabajé mientras estudié también. Y en este caso, lo que tenemos, lo que necesitamos elegir es la frase que tiene la relación con esta palabra OJT, ¿no? Y la respuesta correcta es C, porque la gestión, ¿no? O el gerente, ¿no? El gerente hace a los trabajadores tomar, tomar esta parte del proyecto, ¿no? Nuevo proyecto para que ellos puedan mejorar, ¿no? Mejorar su capacidad, sus habilidades, ¿no? Y, de hecho, necesitaba más tiempo para pensar, para elegir bien, ¿no? Para elegir bien, porque... Sí, porque otras frases, las otras frases tienen también las palabras que me parecían, ¿no? Me parecían... Me parecían son correctas. Pero, de hecho, no. No fueron, ¿no? No fueron correctas. Porque lo que podemos entender en la respuesta C es que los trabajadores, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Porque esta cosa de OJT es una... Bueno, es un entrenamiento. Y ellos necesitan... Necesitan hacer cosas para aprender, ¿no? Para aprender. Y cuáles las cosas. De hecho, es contribuir, aportar, aportar a los proyectos, como este ejemplo, ¿no? Un nuevo proyecto. Y las otras frases, ellas dicen sobre unas clases que los estudiantes, los estudiantes pueden ingresar más para aprender. Y también para la letra A, el jefe les hace crear sus metas y después, bueno, los planos también para alcanzar estas metas. Y, en este caso, lo que necesitamos es aprender por la manera de trabajar, ¿no? Por la manera de trabajar, ¿no? Sino que... Vale. Sino ingresar. Sino ingresar en las clases otra vez, ¿no? O, en este caso, necesitan, necesitan trabajar, de hecho, ¿no? Trabajar y aprender por esta manera. Vale. Siguiente, que tenemos la respuesta o la pregunta 68. Y, en este caso, tenemos las palabras otra vez. Y, podemos destacar esta parte de la pregunta donde hay la palabra o la frase, company-wide, company-wide information system. Y, desde estas palabras, podemos pensar que este sistema que nosotros queremos hacer es para la empresa, ¿no? Es dentro de la empresa. Y, de hecho, elegí la respuesta correcta, aunque necesitaba pensar más también, porque tenemos otra opción que tiene las palabras, chief technology officer. Y, entonces, pensaba, yo pensaba que cuando nosotros hablamos sobre chief information officer, es sobre las informaciones dentro de la empresa. Pero, también tenemos esta posición, ¿no? Chief technology officer, y, de hecho, esta posición, me parece que es más de hacer, construir las tecnologías que nosotros vendemos, ¿no? Que nosotros vendemos a los clientes. Pero, en este caso, lo que necesitamos es un sistema para la empresa, ¿no? Para la empresa donde nosotros trabajamos. ¿Y por qué? Porque necesitamos compartir a los trabajadores informaciones, ¿no? Y, entonces, lo que necesitamos elegir para la respuesta correcta, sí, es la letra A. Vale, 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 vamos a parar aquí, muchísimas gracias, como siempre, nos vemos.